Pero, se ha dicho antes un estudio sobre las cosas de la muerte cuando hay sospechas de envenenamiento no es completo si no se efectúa el examen toxicológico de los restos cadavéricos, pues es el único que puede aportar la prueba definitiva. Sería posible ese examen en el estado actual que el resultado podría proporcionar. Materialmente, el análisis de una sustancia es posible en tanto que esta exista, lo que es el caso, puesto que el cuerpo de Napoleón se conservó relativamente bien dentro de sus cuatro atayudes, según se observó gracias a la excepción hecha con motivo de regreso de las sentencias que la cuestión de su contaminación por el medio ambiente no se plantea. Las investigaciones deberían orientarse evidentemente hacia los tóxicos minerales indicados en el estudio. En cuanto al corazón y al estómago, pues fueron extraídos y colocados en un baño de alcohol dentro de los restos cadáveres. Los estudiantes de verdad, que he conocido un tipo de hidráulicos, que un aumento de gravedad de los residuos, que han continuado en el tiempo, han visto que suấteni title en el tiempo para ver lo que tienen. Tal vez la plata de la época, con tuficientes de los metales tóxicos enumerados anteriormente, que convendría tener en cuenta en caso de análisis de esos órganos. Hay que hacer una decisión particular por lo que respecta al arsénico. La búsqueda de este veneno podría ser efectuada en los órganos o en los vestígios. Informarían del organismo en el momento de la muerte, sin embargo, ofrecían mayores posibilidades del análisis sistemático del cabello. En efecto, se sabe desde hace tiempo que el arsénico introducido en el organismo se integra en la sustancia del cabello a medida de este crecimiento, lo que permite estudiar el cabello en función de su longitud mediante apropiados métodos destructivos, y de preferencia no destructivos, sin que la evolución y una eventual impregnación anormal por arsénico durante todo el abso de tiempo anterior a la muerte, representado por la duración del crecimiento del cabello que se puede examinar, En este caso, el cabello que podría hallarse en el cuerpo no debe medir más que pocos centímetros, lo que apenas permitiría retroceder muchos más allá de unos meses antes de la muerte. Existió una posibilidad suplementaria representada por análisis de los numerosos mechones que fueron obtenidos del emperador en diversas épocas de su vida y distribución, en miembros de sus miembros de su familia o asociados en análisis de sus mechones debidamente identificados. El cabello del Dr. Stenford sería capaz de poner en evidencia la realidad de una impregnación arsénica anormal del organismo de Napoleón en el curso de su prodigiosa carrera. Hay que perdonar el toxicólogo que al leer ese expediente haya sido atraído a su curiosidad de pasada por el relato de la muerte o enfermedad de ciertos miembros debe seguir todo el emperador. Hay que citar, en especial a Cipriani, que murió preso de los horribles olores. A no verás que cayó gravemente enfermo lo mismo que corregó el clima de la isla es invocado, sin duda, pero no está prohibido a ser incapacitada. En la sucesión de incidentes que sirven a la tesis del autor, en cuanto a esas personas no existe la menor esperanza de conseguir un conocimiento mejor de su caso. Lo que sin duda no es cierto, por lo que ha respetado a Napoleón I. Primero, la invitación a que se ha entregado el Dr. Stan Forvershot permite aceptar la posibilidad de que su muerte fuese debida al veneno, pero habría que llegar más lejos para aportar la prueba científica toxicológica, llegar hasta análisis de los restos de su cuerpo independientemente de examinar sus cabellos, que, en sí, no presenta grandes dificultades. El interés que suscita la búsqueda de una prueba, en el cuadro de la persecución de la verdad científica o histórica, constituiría una palanca bastante poderosa para levantar la pesada losa de porfito rojo que protege alto sueno de que fui emperador de los franceses. Profesor Henri Griffon, Paris, 20 de julio de 1961.